¿Qué es el software? Evaluemos en cada caso, seamos de verdad analíticos, casuísticos, claros en qué podemos hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que evaluar los contextos específicos de cada área en donde podemos implementar cosas y apoyar con alguna solución. Tenemos que entender cómo está su capacidad instalada, cuáles son las necesidades operativas que realmente tienen y si una herramienta de este tipo ayuda a resolverlas o no. No, esto es trabajar con el método científico, prueba de ensayo y error, pero documentando los hallazgos. Necesidades de capacitación. ¿Cuántos tienen gente que tiene años trabajando en sus acervos, que los conocen al dedillo, que han estado involucrados con ello 40 años, pero les hacen falta algunas capacidades digitales como para involucrarse en nuevos procesos? Esa clase de cosas, por ejemplo, nos importa atacarlas junto con ustedes. Hay que evaluar también, a partir de ahora, el estado de las colecciones. Entender el tipo, saber qué tan abiertos son los contenidos que resguardan y cómo se difunden y procurar ejercicios que se orienten a la integridad y la exhaustividad y la calidad de los datos. Entre mejor esté cada uno de los acervos, mejor para ustedes porque podrán funcionar mejor y podrán divulgarlos mejor. Y finalmente, un tema del que hay que discutir y para eso nuestros invitados también van a hablar de esto, hay que hablar de los modelos de derechos de autor. Hay muchas colecciones que tenemos atrapadas o no las podemos divulgar porque tenemos broncas de derechos de autor. Pero hay que ser súper claros, los metadatos no están sujetos al derecho de autor. Si nosotros catalogamos, hacemos el ejercicio que nos corresponde hacer con instituciones, todo ese trabajo es nuestra obligación publicarlo. Si al final lo publicamos sin la imagencita, sin el recurso, sin la canción, ¡Chin! ¡Qué duro! Pero no tanto, porque mucha de la información que ya se generó es explotable y útil para muchas personas más. Piensa en el entorno académico, por ejemplo. Pero bueno, esta es una hoja de ruta muy, muy, muy apretada. Por supuesto, yo se lo pongo como una propuesta, porque al final de cuentas, conseguirla depende de muchos actores y muchos de ellos están aquí sentados. Ahora, ahorita estamos en julio 3, ya estamos en una fase 1 con inicio de implementaciones de tres espacios. Hace ratito hablaba de ellos, ¿no? Ya estamos con un pie en arrancar con el Centro Nacional de Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero, en Puebla. Ya tienen mucho avanzado. Ya estamos a un paso de empezar y empezar a publicar el Centro de Documentación Alberto Beltrán, de Culturas Populares. Y ya estamos a un paso de sacar la primera iteración de un catálogo que tiene ocho años muerto y encerrado. Que solo sobrevivió porque compañeros del INAH compartieron alguna información y se usó lo que había disponible. Pero podemos resucitar un muerto. De eso se trata. ¿Qué sigue en este primer año? Acercamientos con otras instituciones. Me importa que, por supuesto, los que estamos involucrados en el gobierno federal, nos montemos en la medida en la que podamos, en una iniciativa así. Pero algo así también vamos a ir a venderle las Biblias a las instituciones estatales de cultura. Voy a ir con los oaxaqueños a decirles, oigan chicos, ustedes tienen colecciones de acervos. ¿Les sirve o no? Si no les sirve, me lo llevo, no pasa nada. Y si les sirve, acompañémonos y hagamos algo útil. Y así con muchos estados que tienen, si nosotros tenemos niveles desiguales de desarrollo, no quiero contarles qué pasa en Tlaxcala, en Puebla, en Hidalgo, en Oaxaca, en Veracruz. Yo soy veracruzano, Veracruz está tirado al perro. No conozco un solo museo del Estado que esté bien ordenado. En fin, es lo que sucederá en el trimestre, a partir de hoy y durante el siguiente trimestre del año. Tres implementaciones que empezarán a ver la luz. Después en el segundo, vamos a lanzar una segunda etapa de la evaluación de madurez tecnológica, este componente de la metodología que Alberto les comentó hace un rato, porque queremos involucrar a los que salgan de esta sala, y que estén interesados en empezar a prototipar y hacer ejercicios de aproximación a estas implementaciones. Vamos a diagnosticar con ellos su estado y qué necesitan. Porque en lugar de imponérselos, vamos a trabajar con ellos. Y si no lo quieren, no lo llevamos. Y si sí lo quieren, lo hacemos de acuerdo a sus necesidades. Septiembre de 2018 al 22, un encuentro con nuestros colegas brasileños aquí. Va a ser de cuatro días y el chiste es que sea mucho más exhaustivo. Esta fue una conversación breve para ponerles al tanto de en qué hemos estado y hacia dónde queremos tirar. Esta otra ya es un trabajo de colaboración internacional para montarnos en una iniciativa que bien nos trasciende a todos. También iniciamos una fase dos, donde hay otras tres implementaciones que van a empezar a correr. El Festival Internacional Cervantino tiene un acervo muy interesante que quieren poner en orden y ya tuvimos los primeros acercamientos con ellos para publicar. La Fototeca del INERM, ya tuvimos reuniones con Felipe Ávila hace muy poquito y con su equipo. Por aquí estaba mi colega, ya se me perdió. Yo volví. Ah, ya te vi. Así es que uno de nuestros siguientes proyectos es empezar con ellos a trabajar la publicación de su Fototeca. ¿Cuántos registros son, colega? 173 mil. 173 mil. Nos va a tomar varios añitos. Pero nos tenemos con paciencia y algo sabrá. ¿En media hora? En media hora. Como lo hizo Jorge, en media hora. No, no son enchiladas. Pero puede funcionar. Después, el fondo reservado se revuelta si estamos también haciendo una exploración de las bibliotecas de autor de la Ciudadela, que tienen tesoros que nadie conoce y que no se pueden dar a conocer porque muchos están sometidos al régimen de derecho de autor. La gente los puede consultar ahí, pero no se pueden publicar en un sistema bibliotecario. Y lo que sí podemos hacer es catalogarlos adecuadamente, porque no solo son libros, también son objetos y documentos. Tienen una riqueza documental interesante en estos acervos. Con eso cerraríamos el tercer trimestre del año. Hacia el cuarto. Ya deberíamos estar publicando las implementaciones de la fase 1. Es decir, lo que empezamos con ferrocarriles, con el CID Alberto Beltrán y con el catálogo de Cintos y Monumentos del Patrimonio Cultural. Hacia octubre de este año ya esperamos tener tres iteraciones y tres sistemas corriendo. Corriendo con ellos la prueba de que sí se puede empezar a documentar por lo menos lo que se perdió y se recuperó. Para nosotros sí es crucial. Bueno, después, una segunda evaluación. Vámonos por fases. No vamos a agarrar a todo mundo de bulto y vámonos todos. No es posible. No queremos atropellar. Vámonos poquito a poco. Lanzamos una segunda fase de evaluación para quienes se quieran involucrar en el ejercicio. ¿Por qué? Porque en cualquier caso en el que tratemos de lanzar un proyecto, queremos que venga bien diagnosticado y bien conversado con cada uno de los actores. De ahí tendríamos, si surgen tres candidatos viables, con los que ya también tuvimos acercamientos, el arranque de un proceso completo. Ya tuvimos un buen acercamiento con el Museo de Arte Moderno. Ya sabemos que no solo la colección, sino el archivo. Son bastante susceptibles de incorporarse en un proyecto de documentación con esta herramienta. También con el MUNAL conversamos. El MUNAL tiene un avión de software para trabajar sus catálogos. Es de verdad un avión. Es un software poderosísimo. Y pues carito. Y que se está usando pues no lo suficiente como para sacarle el jugo. Tienen la ventaja de que lo paga un patronato. El problema es que si algún día el patronato decide que ya no le gusta pagar esas cosas, se quedan sin software. Estamos buscando una ruta alterna para trabajar en paralelo con ellos. Ya mostraron algún interés, pero vamos a empezar de todos modos un proceso de evaluación muy pormenorizado. Y finalmente la Biblioteca Digital Carlos Monsiváis de la Cineteca. Ellos han hecho un esfuerzo muy interesante porque el sistema que ellos tienen implementado es un software propio. Ellos lo desarrollaron, ellos lo hicieron, les quedó súper bien. Pero no sirve para los efectos de catalogar toda la masa que tienen ahí a disposición del público. Vamos a acompañarnos para ver si son un candidato viable para implementar o no. Podemos llegar a la conclusión de que esto no les sirve. Eso quiero también que todos lo tengamos claro. No es una medida para todo mundo. Hacia noviembre estaríamos implementando ya los proyectos de la tercera evaluación. No, perdón, hacia diciembre. Y a finales de diciembre lanzamos una cuarta evaluación que tomará diciembre y una porción de enero porque sabemos que el año cierra complicado y abre peor. Hacia enero, ¿qué tenemos proyectado en enero? La publicación ya del sitio con esta estrategia formalizada con un conjunto de documentos y herramientas que tendremos que desarrollar junto con ustedes. Muchos ya están y están a punto de publicarse. Los catálogos. Queremos publicar junto con ustedes vocabularios controlados para que el que usó la fonoteca, la fonoteca nacional, le pueda servir a la fonoteca de Liniere, por ejemplo. O algún otro espacio cultural que resguarde acervos sonoros. Si resulta que ciertos modelos de metadatos le funcionan a los otros, el chiste es cruzar y compartir la información. Queremos llegar a la construcción de un sistema de conocimiento en el que todo mundo tenga alguna herramienta que le pueda servir y que ya fue desarrollado por un colega de la institución de juntos. El chiste es que nos hablemos. Hacia abril, ya en el siguiente año, y esa ya es la recta final, y lo que dejaremos es un paquete de aquí está la ruta, si sirve por favor síganla, ojalá. Es el modelado de un nuevo agregador para mexicana. Mexicana tal y como la tenemos es muy bonita, pero le falta mucho. Hay que modelar un nuevo agregador, que todavía no llegamos a la conclusión de si va a correr con la misma tecnología, con la que funciona ahorita, o se migrará a otra. Eso está por resolverse. Primero hay que modelar cómo funciona y cómo se interrelaciona efectivamente con otros. Pero esa es la palabra, cómo se interrelaciona, no cómo sólo extrae información de los otros. Y así a mayo, esperamos que, habiendo implementado estas tres o cuatro fases de desarrollos que vamos haciendo por triadas, tal vez tengamos un conjunto de nueve repositorios digitales ya publicados. Eso quiero decir que es la cifra mínima que esperamos. Sabemos que hay muchos más que se pueden involucrar, y que por el trabajo y la madurez del trabajo que ya tienen, que ya han venido realizando, una posible implementación puede que no tome tanto tiempo. Pero es algo que, uno, no me gusta adelantar. Dos, sólo quiero decir que se puede, una vez que tenemos los pelos de la burra en la mano. Y tres, cuando ya contamos con la voluntad y el trabajo establecido de colaboración con cada espacio. Nos vendrá, por ejemplo, análisis con gente del SENAR, con los centros de investigación de Bellas Artes. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. Quería mostrarles esta hoja de ruta porque en ella el interés es que cada uno de ustedes evalúe en qué punto se suma. Si es que les conviene, si es que les funciona. El chiste es construir masa crítica para empezar a tener una piedra, roseta que a todos nos vaya sirviendo para comunicarnos entre todos. Estos principios rectores sí quiero decir que son una condición básica para trabajar. Sí nos vamos a orientar muy sostenidamente al uso de software libre. Cada que podamos, vamos a insistir en eso. Por dos razones. Uno, porque es una política pública de este gobierno. Así, punto. Así de sencillo. Está publicado, es una norma que en realidad tiene excepciones y muchos estamos incurriendo en las excepciones todo el tiempo. No, aquí vamos a empujar con mucho más energía el uso de software libre. Por esa razón, y también porque seamos realistas. Somos pobres. ¿Quiénes usan AutoCAD para desarrollar su trabajo? AutoCAD. ¿Quién más? AutoCAD por allá. ¿Tienen dinero para la licencia? Busquemos un ejemplo más sencillito. ¿Cuántos usamos Adobe? ¿Cuál es el programa de Adobe? ¿Cuántos tienen licencia? Yo sigo esperando tener el dinero para pagar las licencias del sector central. De hecho, la que usamos en la DGTIC, que también usa la subsecretaría y comunicación social, va con cargo a la Fundación del Rivero. Seamos realistas. Software libre, porque es la ruta a seguir en algunos casos, porque es una política pública y seamos realistas, porque somos pobres. Uso de estándares y cumplimiento de normas. Hace un rato decíamos, en el caso del centro de la imagen, digo, esto siempre va a llevar a discusiones académicas y no las vamos a resolver de un momento. Pero en el caso, por ejemplo, del centro de la imagen, logramos que su repositorio ocurriera a partir de la norma en la que ellos contribuyeron para sacar a la luz. No todos la tienen, pero en muchos casos ya existen normas que pueden orientar el trabajo catalográfico de fondo. Vámonos pisando por esas piedritas. Ya tenemos un norte, un símbolo. Tres, promover el acceso abierto al público. De verdad, guardamos mucho nuestras conexiones, no las hacemos públicas. Es un crimen. No lo hagamos. Tenemos el patrimonio del país o una buena parte de ese patrimonio resguardado en alguno de nuestros espacios. De verdad, hagamos una lucha denodada por sacarla a la luz. Y el primer paso para hacerlo es catalogar bien y con sistemas que sirvan. Y el segundo es, de verdad, mostrar la voluntad firme de encontrar el modelo de derechos con el que sí se puede publicar. Antes de decir, no, es que no tengo los derechos, a ver, siéntate con tu jurídico y haz un análisis pormenorizado de en dónde están realmente las trabas. Si te las estás inventando porque tienes miedo, pide ayuda. Pero no digas que no de entrada. Porque nos llevamos un público. El patrimonio que resguardamos es de todos. Y eso me lleva a otra cosa. Si ya estamos catalogando y generamos muchos metadatos, aunque no tengan las imágenes y los objetos, publiquen todo lo que tengan. Esa información, así como está, ya es oro molido. Ya es oro molido. Habrá alguien a quien sirva. Y el chiste es que la pueden explotar. Ese es su derecho. Cuando arrancamos la administración, una de las cosas que le comenté a la secretaria cuando estábamos arrancando los primeros modelos de planeación, era lo primero que hay que hacer es construir una agenda que no sea de trabajo y actividades, sino una agenda de derechos. Ya tenemos una ley general de cultura que no tenemos. Ya estamos enmarcados, si no propiamente en un ODS, ya sabemos que hay ciertos indicadores que UNESCO está proponiendo para medir la cultura. Ya nos trajimos mondia culto, ya estamos cacareando que queremos llevar la cultura y llegar a donde no se ve llegado. Pues hagamos ese esfuerzo en este campo también. Tenemos muchos pajaritos enjaulados, hay que empezar a liberarlos. Otro principio que sí tenemos que seguir, sí o sí. Ejercicios periódicos y consistentes de evaluación. No solamente implemento, lo dejo y ya después me dedico a llenar y actualizar y hacer cositas. No, hay que hacer pausas en el camino para saber qué estamos haciendo bien y en dónde tenemos que regresar. Si no hacemos un ejercicio crítico periódico, de repente nos pasan 10 u 11 u 12 años y cuando llegamos al momento en que hay que hacer una pausa, nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho en una década, pues estuvo bien, pero tenía muchísimas fallas que se pudieron haber corregido si en el camino hacíamos pausas. Si vamos a cumplir metas, hay que hacerlo con evaluaciones bien claras. Nosotros mismos las podemos diseñar. Otra cosa, alianzas estratégicas, no podemos solitos. Ahorita, en lo que estábamos aquí antes de entrar y todo, se nos acerca una compañera de Lina y por acá vemos el medio de besitos y monumentos y pues sí, reconstruimos otra vez esa historia larga de los sistemas perdidos y hallados y cómodos instituciones. si se ponen a trabajar juntas, si se alían, funcionan. En esas circunstancias estamos con muchos otros espacios y también hay que buscar fuera. Tenemos muchos actores fuera a los que podemos involucrar. Los demás ya suenan a perogrullada, pero si es otra vez, crear, formar un sistema de conocimiento, transferir, transferir tecnología, no guardarnosla. Si yo tuve una experiencia que funciona, oye compañero, mira, a mí esto me funcionó, ¿cómo ves? El que sabe es aquel y si no, mira con esto. Y nos juntamos todos y podemos ir resolviendo cosas. De verdad, no nos guardemos lo que tenemos en nuestra parcelita. Hace ratito hablé de la metáfora del ejido. Pues, hay que compartir el asunto. Y finalmente, y este es el objetivo prioritario del asunto, es de verdad formar una comunidad de conocimiento y de desarrollo. Si no nos orientamos a eso, no importa qué software usemos, no importa qué servidores tengamos, no importa si tenemos los mejores escáneres o las mejores cámaras para digitalizar nuestro patrimonio o si lo hacemos con un celular como lo hacen en el patrimonio ferrocarrilero. Un celular, una mesa, un papel, dos tripiés y un foquito. Y con eso toman sus fotografías y van catalogando. Ese es un acto heroico. Con cosas así de sencillas arranca el conocimiento. Pero si no compartimos esa experiencia con otro que ni siquiera ha empezado, igual no se animan. Yo creo que todos tenemos algo de este espíritu de cuerpo que nos llama a decir si el patrimonio nos concierne a todos, si el patrimonio es para difundirlo, si el patrimonio tiene que estar en las manos de la gente. Hagamos un esfuerzo. Trabajemos así allá. Trabajemos así allá.